...que quiere vídeo, eh... ...como acuerdos y va, es el de los altos largos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y aquí tenemos a Carlos, acaba de saltar, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tal te ha parecido? Muy rico todo. Muy rico todo. ¿Te has asustado en algún momento? ¿Qué va? ¿Ha sido demasiado impresionante algo? Está bien. Se va fuera todo lo malo. La pillada de la cuerda, la conexión y todo eso, lo has hecho de la hostia, ¿no? De rechupete. Bien, ¿no? A la primera, vamos. Salto gratis, ¿no me regalas? Campeón. Sí, sí. Te vamos a regalar un salto. Pero sin cuerda, ¿no? El siglo que viene. Te regalarán uno. Hasta luego. Saluda, saluda, saluda. Muy bien, hasta luego.